Para el tiempo de la pesca Y todo ya estará perdido No hay un paso en la laguna Y todo es el que quiera echarlo No hay un paso en la laguna No hay un paso en la laguna No hay un paso en la laguna La caridad del universo es paisa La tempestad devoran nidos No hay un paso en la laguna No hay un paso en la laguna Lleva su venganza que hago Yeah! No hay un paso en la laguna 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 Se desnuda en el sueño Revolino mezclado Los besos y la ausencia Imágenes paganas Se desnudan en sueños Revolino mezclado Los besos y la ausencia Imágenes paganas Se desnudan en sueños Muchas gracias Bueno, lógica en vivo después de casi dos años ¿No? Dos años Ah, el Arche Una quesada de todo el mundo ¿No? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Después he muerto, nena, vos me vendrás a visitar. Gracias. 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 Saí. Gracias. Gracias. monterio suena, la verdad, la red const ωo, la gutesión, la Edgar, la ilum toalla, Tarde a todo, después de un baño cerebral estaba listo para ser amado Pasa el tiempo y ahora creo que el vacío es un lugar normal Ella usó mi cabeza como un revólver No querías las cosas que he hecho por ella Gozar de mente pero sin vergüenza Fue una piedra en el agua seca por dentro Así se siente cuando la verdad Es la palabra sometida Fui tan dócil como un guante Tan sincero como pude Ella usó mi cabeza como un revólver Y en el agua seca por dentro No querías las cosas que he hecho Pues ya me llanto No querías las cosas que he hecho No querías las cosas que he hecho Por ella, ella, ella ya me olvidó No querías las cosas que he hecho No querías las cosas que he hecho Mis yemas con su piel Tienes cien años, solo florece una vez En tu nombre Tiene un veneno más amargo que la hielo Solo invocarte voy a convertirlo en miel En tu nombre En tu nombre Y cuando te busco No hay sitio, no hay sitio No hay sitio, no hay sitio, no hay sitio No hay sitio, no hay sitio No hay sitio, no hay sitio, no hay sitio En tu nombre En tu nombre No hay sitio, no hay sitio, no hay sitio No hay sitio, no hay sitio No hay sitio, no hay sitio, no hay sitio 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 No hay sitio, no hay sitio, no hay sitio ¡Gracias por ver! 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 Te comprendo, muerto de a dónde estás, yo te comprendo Si te cruzan por la calle, más suerte dan Lloras porque te tiran zapatos, te confunden con los demás gatos Sigues caminando por tu estabilidad, no tengas problemas con tu vida Si te cruzan por delante, más suerte dan ¡Gracias! 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 ¿Dónde irá tu voz si te escondes en aquel desierto? ¿Qué será de ti si no vives este buen momento? Varte y verás que el gris solo está en un cielo En tus manos la vida crecerá En tus ojos hay sol, ¿qué dará? Y a por la ventana está la gente que se calla Grita fuerte a quien soy, que tu grito rompa las persianas No vives que al final en tus manos está el destino Y en tus manos la vida crecerá Y en tus ojos hay sol, ¿qué dará? Y en tus ojos hay sol, ¿qué dará? Y en tus manos la vida crecerá Y en tus ojos hay sol, ¿qué dará? ¡Gracias! 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 Y en tus manos la vida crecerá Y en tus ojos hay sol, ¿qué dará? Y en tu voz hay sol. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y tu voz va quemando los sueños, mis ojos. Pejo todo donde estoy, solo y sin saber, que el tiempo corre al revés. Un laberinto al de arena ardiente, que no puedo resolver. Suspirando al viento, todo un tiempo en cielo. Algo me hace mal, y la lluvia apaga en la ciudad. Hoy es que es en tu cuerpo, estiendo soledad. En tu sol, en el invierno, lastima mi corazón. Algo me hace mal, y la lluvia apaga en la ciudad. Hoy es que es en tu cuerpo, estiendo soledad. Algo me hace mal, y la lluvia apaga en la ciudad. Algo me hace mal, y la lluvia apaga en la ciudad. 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 Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Las casas sobre el monte La lluvia derramada Un poco de miel, un poco de miel No va a estar El eclipse no fue tu anual Y cegó nuestras miradas Te vi que llorabas Te vi que llorabas Por él Te para tres Un sorgo de distracción Buscando descifrar No hay nada mejor No hay nada mejor Que calza No hay nada mejor No hay nada mejor No hay nada mejor Muchas gracias Gracias por ver el video 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 A veces Y entonces Y entonces Y entonces Y entonces Y entonces Y entonces Y 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